qué tal son las esmeraldas como alternativa de inversión vamos a hacerle esa pregunta a nuestro invitado alejandro restrepo de joyería mercurio bienvenido alejandro y bueno vamos a hablar de ese interesante tema pues es un tema realmente apasionante para nosotros tratamos de tener un liderazgo natural frente a las esmeraldas colombianas no solamente por la pasión sino que sabemos que es un bien que debemos difundir lo tenemos en nuestro país anteriormente había una tendencia a las esmeraldas fue desapareciendo con el tiempo pero ahora vemos un resurgimiento precisamente en ellas porque tiene una cantidad de connotaciones especiales que las estamos dando a conocer nuevamente nuestro país vamos a contar entonces justamente por qué invertir en esmeraldas bueno las esmeraldas colombianas son las más apetecidas en el mundo y cuando tienes una demanda tan importante en el mundo pues hay que estar atentos porque es una oportunidad para todos sobre todo este gremio que maneja las esmeraldas colombianas es importante resaltar básicamente todas las características que tiene esta gema de interés a nivel mundial su precio normalmente es ascendente nunca baja de precio y por las características de la misma gema pues tiene un interés profundo la esmeralda colombiana por su calidad básicamente que debería tener muy en cuenta una persona que quiere invertir en esmeraldas bueno como todo bien es necesario que reciba la experticia las personas que puedan guiar una compra es muy importante que vayan a un sitio especializado no solamente el conocimiento sino que hay que ir sumando estrategias como los tener los certificados especiales solamente de las mismas tiendas sino también de los laboratorios que validan esta calidad hablemos sobre la iniciativa de la del museo de la esmeralda como una iniciativa que es generación de educación en torno al tema bueno a nosotros nos emociona profundamente esto juan carlos porque hay que visibilizar y nosotros como empresarios pues debemos poner nuestro grano de arena frente a este tema ya es el tercer la tercera exhibición de las esmeraldas a través del museo donde vamos educando paso a paso y profundizando los conocimientos frente al origen de las piedras de donde salen donde nacen cuál es su conformación geológica y su morfología todo lo que tenga incidencia con el conocimiento de la de la gema pues ahí estamos dispuestos para enseñar un poco más cómo promover las culturas tradicionales a partir del emprendimiento y de este tema lo vamos a hablar con joana y sasa marín ella es la creadora de mestizo tejido colombiano joana bienvenida al programa y cuéntanos un poco de tu emprendimiento qué es que hacen ustedes cómo nacieron hola cómo estás muy buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno te cuento mestizo tejido colombiano es una marca muy linda es una marca que pretende unir dos comunidades dos territorios dos tipos de tejidos diferentes de nuestro país y cómo se unen en una colección de bolsos y carteras artesanales a través de los cuales damos a conocer la historia de esos territorios de esas comunidades de estas fibras de cosas que desconocemos y que a través de la marca queremos como empezar a reivindicar ese valor de lo artesanal de lo propio y entonces cuál es la importancia de conectar esos saberes de rescatarnos bueno realmente la importancia es eso mismo no perder como nuestras raíces a veces pasa de que de pronto pensamos que algo es como de afuera sí y le damos más valor a eso que es de afuera y no nos damos cuenta que incluso esas fibras esas técnicas también están aquí en nuestro país y acá no las valoramos entonces es súper importante como darle ese esa reivindicación a lo artesanal a la mano de obra colombiana y sentirnos súper orgullosos de nuestras raíces y hablando de esa reivindicación y de ese valor cómo hacen ustedes para garantizar un precio justo y un pago justo a estas comunidades bueno de hecho de estar como una de las como uno de los pilares de la marca y es eso contactar directamente con el artesano no a través de un tercero no a través de un comercio sino directamente con las comunidades artesanales nosotros vamos y visitamos estos territorios conectamos directamente con ellos y son ellos quien colocan el precio siempre tratamos como de que ellos sepan de que estamos pagando lo justo de que los estamos mostrando de que estamos llevando como toda esa historia a otras personas y que son ellos los que los que deben de tener ese pago justo que si bien uno en el transcurso de la comercialización tiene una ganancia ellos deben de tener garantizado su pago bueno me encanta eso porque es justicia ahora cómo logran ustedes unir esos dos saberes de dos tradiciones de dos comunidades distintas para crear esos nuevos productos como haces porque eso debe ser algo increíble es el proceso creativo es súper bonito y nace de la primera visita que tuve a expo artesano hace como un año o dos años ya donde empezamos a conocer precisamente eso no existía todavía la primera colección de mestizo y en expo artesano cuando conocimos todas este montón de culturas y comunidades artesanales empezamos como a mirar qué fibra me podría funcionar con qué fibra qué territorio puedo funcionar un cual otro y que siempre en la colección final como que resalten los mejores atributos de los dos recomendaciones para comprar vivienda este tema lo vamos a hablar con jorge enrique agudelo él es director de investigación de la lonja propiedad raíz de medellín y antioquia por gente que bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué es la guía para la compra de vivienda que la lonja propone actualmente hola vianet muchas gracias por invitarnos al programa negocios en tu mundo en realmente la guía para compra de vivienda es una guía muy sencilla que consta de cuatro pasos que hemos desarrollado con el único fin de que las personas que quieran adquirir adquirir un inmueble nuevo o usado tengan la posibilidad de hacerlo con la mayor tranquilidad y con la mayor seguridad implica unos pasos muy sencillos que van desde la selección del inmueble que les pueda parecer útil lo que les guste hasta aspectos un poco más avanzados como los que están relacionados con temas asociados a aspectos jurídicos la compra de ese tipo de activo y pasamos por temas vinculados por ejemplo con él con la comparación de precios de inmuebles está maravillosa esta propuesta que te parece si empiezas hablarnos de cuáles son esos pasos principales de esta guía claro que si bien es mira realmente los pasos son muy sencillos como decían hace un momento inicialmente lo que nosotros le proponemos a las personas es que investiguen cuál es el inmueble que les interesa y por qué les interesa ese inmueble que quieren hacer con él quieren alotarlo o quieren invertir en él y una vez tengan muy claro lo que quieren desarrollar con ese tipo de inmuebles vayan pasando a otro tipo de aspectos que están relacionados por ejemplo con el hecho de indagar por el equipo profesional que hace parte del proyecto del cual van a ser parte entonces estamos hablando por ejemplo de que es importante verificar quiénes van a ser la compra la gerencia y la construcción del proyecto en el caso de que sea una vivienda nueva o en el caso de que sea una vivienda usada verificar aspectos jurídicos como por ejemplo verificar los certificados de tradición y libertad que nos van a permitir verificar la titularidad de los inmuebles es realizar un estudio de títulos o solicitar un estudio de títulos a un grupo de abogados que nos puedan permitir conocer las afectaciones que tienen los inmuebles que vamos a adquirir jorge específicamente cuéntanos qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar vivienda nueva sí claro realmente uno de los aspectos más importantes es tener muy claro qué quiero hacer con mi vivienda es decir voy a habitarla o voy a invertir en ella para alquilarla o para venderla y dependiendo de la respuesta que de entonces voy a tener que adquirir o buscar mi inmueble que se ajuste a mis particularidades o a las particularidades de la persona a la cual le voy a alquilar o a revender el inmueble una vez hecho esto es muy importante que las personas se acerquen y averigüen o indaguen por el equipo profesional que se encuentra mega sostenibilidad ese es el tema del que vamos a hablar aquí con la directora ejecutiva de la corporación fenal con solidario colombia bienvenida a sandra sierra cómo estás hola juan cómo estás súper bien feliz de estar en tu espacio y hablar de este importante evento bueno antes de hablar del evento contemos que es mega sostenibilidad a qué nos referimos cuando mencionamos ese término claro mira mega sostenibilidad es pensar en grande mega es el concepto más valioso que hoy estamos desde la corporación impulsando para pensar en la sostenibilidad como un gran actor transformador de nuestra sociedad pero también de las organizaciones entonces hay que pensar en la sostenibilidad como la mega de nuestra de nuestras empresas y de nuestras organizaciones bueno contemos sobre este evento tan importante que se va a realizar por parte de la corporación penal con solidario y que lleva como título mega sostenibilidad y es importante que mencionemos algunos de los de los actores que van a estar ahí y de qué van a estar hablando bueno vamos a tener nuestro evento el 3 de noviembre en la ciudad de bogotá de manera presencial y virtual para quienes no se encuentran en esta ciudad y vamos a hablar de temas muy importantes juan carlos como el tema de las algas marinas como el tema del hidrógeno como el tema economía circular innovación tecnología y al finalizar el evento vamos a tener la oportunidad de tener una ceremonia para reconocer las organizaciones inspiradoras en temas de sostenibilidad en la categoría social medio ambiente innovación y documento y medio de comunicación documental o crónica entonces tenemos una gran celebración y un gran espacio para tener diálogos profundos en generar contenido en temas de sostenibilidad bueno como vamos en ese término de sostenibilidad cuando evaluamos lo que ha venido pasando en colombia y ya que tú llevas varios años al frente del tema en el final con solidario como hemos visto esa evolución bueno la sostenibilidad de nuestro país avanzada de manera especial colombia ha sido un país que avanza de manera importante en los temas ambientales especialmente ha sido muy inquieto por participar en las agendas internacionales por participar en todo lo que tenga que ver la contribución con el planeta a nivel empresarial siento que este año ha sido muy valioso veo las organizaciones muy comprometidas con temas como el cambio climático la medición de huella de carbono el tema economía circular yo creo que vamos por un buen camino el concepto autorregulación de las empresas ha sido cada vez más instalado en ellas es decir no esperar a la normatividad sino ser conscientes e inculcar los temas de sostenibilidad con todos sus grupos de interés entonces frente a la región pienso que colombia ha tenido un buen desempeño hemos venido avanzando de manera especial y creo que lo más importante es darle continuidad a todo lo que se ha venido desarrollando desde el sector público y desde el sector privado porque es tan importante la experiencia del cliente a la hora de generar fidelidad sobre una marca esa pregunta es para william pimentel nuestro invitado de freshworks bienvenido william y bueno que no responderías juan gracias por la oportunidad bueno en la visión de freshworks creo que la construcción de la fidelidad del cliente pasa por tres puntos básicos primero es construir la relación con cliente la experiencia de compras cierto experiencia de uso de la solución que tiene que ser muy sencillo la segunda experiencia la marca la reducción de costo de adquisición de nuevos clientes porque la continuidad en el negocio es súper importante por por toda la construcción de la marca y el tercero la parte de la construcción de la relación con cliente a través de una experiencia y la relación con las plataformas que consumen los clientes en el mercado cómo lograr esa fidelidad y esa experiencia del cliente que sea memorable más allá de la unicanalidad multicanalidad y demás términos bueno primero la utilización de la solución es mucho más sencilla no o sea hay que tener una solución que sea sencilla de usar es sencilla de consumir no la segunda es una atención completa a las personas el proceso de las herramientas de negocio la construcción de la experiencia la solución con el cliente y por último yo creo que el punto de contacto único a través de múltiples canales de llegada del cliente básicamente los tres juan qué papel juega william la tecnología para generar esa experiencia de cliente que sea memorable hoy a poco las encuestas el mercado que hemos construido y comprado en freshworks a 70 por ciento de los compradores online prefieren tener uno canal de comunicación con las compañías como saltar de la web 2 a la web 3 para hablar de este tema estoy con carlos andrés vásquez londonio él es consultor en blockchain de la empresa digital jean carlos andrés bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué es la web 3 hola muchas gracias por invitarme a este espacio a este programa y bueno pues la web 3 es un tema bastante interesante es la nueva generación revolucionada del internet donde se conectan diferentes computadoras o dispositivos en el mundo de manera descentralizada la verdad es algo que nos ayuda a generar mucha más seguridad y privacidad de los datos para esta nueva era del internet totalmente descentralizado apoya mucho a los usuarios y está enfocado directamente a estas personas que se conectan día a día a consultar información y a identificar de pronto cómo podemos evolucionar en esa nueva era tecnológica bueno y cuéntanos entonces cuál es la importancia de la web 3 bueno la web 3 está muy direccionada como les decía a los usuarios principalmente con unos hitos que es en la parte de blockchain descentralización seguridad entonces claro la importancia como tal es saltar de esa web 2 donde nos pedían información constantemente para conectarnos en todos los servicios de internet en plataformas como facebook redes sociales whatsapp cualquier otro tipo de plataformas y por medio de la web 3 podemos conectarnos sin necesidad de entregar este tipo de información lo vamos a conectar sólo con unas billeteras virtuales que están encriptadas esto está muy relacionado con una tecnología llamada blogs en como lo mencionaba que traduce cadena de bloques y eso lo que hace es desplegar la información no sólo en un servidor sino en los diferentes dispositivos que están interconectados en este internet bueno este sistema es seguro o todavía tenemos que recurrir al susto que nos da a tomar este tema digital la verdad esto es demasiado seguro preciso porque genera mucha más privacidad también es demasiado segura es muy conectada el internet es mucho más conectado tenemos más acceso a esta nueva era del internet y también genera menos riesgos